Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versos 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Solamente somos servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino sólo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios, y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios, te alabamos Señor.